... Presenta Gianni, para su línea de tanques tricapa de polietileno 100% virgen. Gianni, movemos el agua. Momento de tiempo y del pronóstico con el profe Serra. ¿Qué tal? Natalia, Nicolás, saludo a todos los televidentes y a todo el equipo. Bueno, Natalia. Dígame. Tiempo estable. Un sistema de alta presión continúa sobre el territorio nacional. A escala sin óptica nos da a entender esta situación, que este sistema va a continuar sobre el país, aportando tiempo estable. Amplitud térmica, 20-22 grados la máxima y las mínimas entre 5 y 6 grados. Frío por la noche, agradable durante la jornada. En estos momentos estamos con 21 grados aquí en Montevideo. Muy pareja la temperatura. ¿Y cómo se va a comportar? ¿Va a seguir este tiempo estable? Sí. Comencemos mañana. Viernes, tiempo estable, tanto en el norte como en el sur. Cielos claros, algo nuboso. El sábado se mantienen las condiciones, las temperaturas poco cambio. Leve ascenso en el norte. El domingo se mantienen las temperaturas normalmente, tanto en el norte como en el sur. Las mínimas levemente en ascenso, pero debo destacar como fenómeno significativo, nieblas muy densas, tanto en la mañana como hacia la noche. Visibilidad reducida. Cuidado a aquellos que transitan en ruta. Vamos a tener justamente que tomar las precauciones del caso. Así que esta es la situación. Tiempo estable, tiempo bueno, sin lluvias en todo el territorio nacional, por lo menos hasta el día domingo inclusive. Tiempo estable, 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 tiempo